Bailadores, bailadores, Quinto llego Quinto viene arrollando Quinto viene arrollando Quinto viene arrollando Quinto viene arrollando Este es el trombón dulce El lucho calito Sigue gozando Sigue gozando Hasta Lima Vino para tocarse la trompeta Valdazar Herrera Sigue gozando Sigue gozando Sigue gozando Y ahora El único pianista Que toca con la barba Gran foto de rojo Sigue gozando No 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.